De paseo, por ahora sí de paseo, con Messi y Antonella que están unos días libres y salieron a cenar con amigos. ¿Quiénes son los amigos? A la derecha, Sergio Busquets, futbolista del Barcelona, número 5. En el medio, Jordi Alba, lateral izquierdo también del Barcelona. Está Costa, que es el hombre más alto de la foto, que es prácticamente un asesor personal de Leo Messi, que trabajaba en el Barcelona, que lo sigue a todos lados, incluso cuando viene a la selección argentina. Y Leo y Antonella, en Barcelona la toman como señales. En Barcelona siguen diciendo que estas son señales positivas. Más allá de que Jorge Messi dijo, no lo veo, no lo veo volviendo al Barcelona, los hinchas del Barça dicen, bueno, pero me está enamorado de la ciudad, Messi quiere volver acá, quiere vivir acá, tiene sus amigos acá. Lo toman como señales positivas. Veremos qué pasa, ¿no? Sí, bueno, como te querés agarrar cualquier cosa. Sí, bueno, sí, Marcelo. Dejalo soñar con la vuelta de Messi. Está bien, vos estás preocupado por lo parisino, por lo de Barcelona, ocupate por las pinchadas argentinas. Y el que sí está preocupado es Dani Alves. Esto sí te lo voy a contar porque lo repasamos ahora, lo dimos muy tempranito en la apertura de arriba argentinos. Una de las noticias del día es que le negaron la escarcelación. A Dani Alves, la justicia española.